¿Hay un nuevo reporte en cuanto a la situación de los migrantes que han dado positivo a varicela? ¿Si ya tienen alguna estrategia? Este tema se ha venido manejando particularmente por las autoridades estadounidenses. El tema de la varicela lo comentaba yo ayer, al igual que otras enfermedades son de temporada. Y desde luego que cuando son aglomeraciones o en temas de hacinamiento, pues es más fácil su esparcimiento. Nosotros estamos listos en los hospitales para atender en caso de que hubiera algún brote importante, que no lo hay ahorita de momento, pero siempre debemos estar bien alerta. Aquí también lo comentaba, es importante la colaboración del gobierno federal, porque bueno, seguimos recibiendo muchas personas y también necesitamos que nos apoyen en el tema de su estancia. Gobernadora, ¿hay acciones importantes en la zona noroeste del estado en materia de seguridad? ¿Nos podría hablar sobre esto y también, entre muchas cosas, está el tema de las personas desaparecidas que se encuentran también, sobre todo, más fuertes en esta parte de nuestro estado? Bueno, sí, realmente el crimen organizado procede de esa forma, no procede, digamos, matando, asesinando a la gente, delinquiendo de manera visible, sino que lo hacen desapareciendo a las personas. Esa es la forma de operar en el noroeste del estado por parte del crimen organizado. Pero bueno, yo quiero decirles que desde hace aproximadamente, pues ya, más de seis meses, hemos estado trabajando en la limpia, en el noroeste del estado, en combatir el crimen organizado. Estos delitos que, bueno, pues son del fuero federal y que tenemos acompañamiento por parte de la SEDENA y de la Guardia Nacional. Tan es así que tenemos ya tiempo trabajando en el tema que se creó esta fiscalía en la zona noroeste. Entonces, estamos reforzando las medidas y estamos reforzando las medidas porque hay una situación en particular de fondo que está causando toda esta situación y que no podemos dejar que siga prevaleciendo. Decirle, bueno, a los chihuahuenses en la zona noroeste que estamos trabajando de manera, pues, valiente y fuerte en la seguridad pública. Ahorita vamos camino a Quinaga, vamos a entregar algunas obras de agua potable, de drenaje, de alcantarillado. Y ahorita, pues, venimos de celebrar esta inauguración de las jornadas médicas en el marco del 25 aniversario del Hospital Ángeles. Un hospital que nos ha dado mucho a los chihuahuenses y que prepara también y genera una mayor profesionalización en los médicos en materia de cardiología, en materia de prevención y combate del cáncer de mama. Por lo que agradecemos al doctor Rodolfo Chávez Chávez, al licenciado Federico Terrazas, a todo el cuerpo médico del Grupo Ángeles por darnos también esta oportunidad para que el gremio médico crezca en lo que son patologías muy importantes para los chihuahuenses y que, desgraciadamente, pues, abundan en el estado, como es el cáncer de mama y como es, pues, los padecimientos cardiológicos. ¿Se podría asumir el mando único de otros municipios, como se llama todo ya en las nortes centrales? Entonces, ahorita, cada región del estado tiene un trato distinto. Yo te puedo decir que hasta ahorita nada más lo haremos de esta forma en la zona noroeste. Cuauhtémoc tiene otro trato, Juárez tiene otro trato, la capital, la misma Sierra Tarahumara, y que eso es lo importante de Plataforma Centinela y eso es lo importante de tener estrategia, que tenemos que saber cómo abatir cada uno de los problemas de inseguridad pública porque tiene sus particularidades por, pues, por la zona. Tan solo por eso, por la región. Gobernadora, ¿cómo va el proceso para poner en marzo el Seguro Popular esta parte? Bueno, estamos haciendo una proyección, no es nada fácil, esperamos llegar al término del sexenio con una atención de Seguro Popular, por lo menos en el primer nivel. Bueno, ahora, discúlpenos por detallar un poco acerca de que se ha utilizado el crédito solicitado de que muchos millones de pesos. Si va a ser en obras o algo por el estilo y también si no compromete a otras. En infraestructura, en infraestructura viene un anuncio que adelanté en el informe, viene un anuncio importante en infraestructura, pero más que nada, no es que se vaya a usar en algo extra, es que nos va a ayudar a compensar lo que nos quitaron de 3 mil millones de pesos. ¿Y no va a comprometer a otras administraciones? No, no se compromete porque yo te recuerdo que estos créditos se tienen que terminar de liquidar tres meses antes de que termine la administración, eso estipula la ley de disciplina financiera. Entonces, desgraciadamente, pues qué bueno que sacas el tema, desgraciadamente ese dinero pues es para subsanar lo que seis veces nos ha quitado la federación. Gobernadora, en cuanto a la reforma que presentó en el Congreso del Estado para las asesorías por parte del expresidente Ernesto Cordero y figuras así de este nivel, ¿qué nos podría detallar? No te entendí la primera parte. La reforma que presentó o la iniciativa que presentó para que dentro del presupuesto estén contemplados los pagos para... No, 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 los pagos que se le hacen son los pagos normales de un contrato de prestación de servicios y un contrato de honorarios y yo quisiera que checaran, que lo pueden hacer a través de transparencia y seguramente están también en las páginas de gobierno del Estado, lo que ganan estos asesores y lo que ganaban los asesores anteriores. Entonces, ahí sí les hago un reto para que vean lo que nos cobran estos asesores y lo que cobraban antes. Y los resultados antes y los resultados ahora, como el cambio de calificación crediticia de una B a una A, que por fin después de 12 años empieza el Estado a desendeudarse, después de 12 años. Tuvimos 12 años de decir deuda, 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 hoy podemos decir orden, orden, orden y desendeudamiento. ¿En qué porcentaje se logró disminuir el pago de este tipo de asesorías en esta administración? No te puedo decir el porcentaje, pero es un porcentaje importante. Gobernadora, en este momento se discuten el sobreseguimiento de las causas penales contra César Duarte, ¿su opinión o del cambio? Pues es algo, mira, es algo que César Duarte no está en la agenda de gobierno del Estado, César Duarte no está en la agenda de la gobernadora, no está en la agenda de Maru Campos, es un exgobernador que hizo, pues cometió varios delitos, hay que procesarlo por tal. Él está pugnando por esta situación en la cárcel, está adentro en el Cerezo 1, en Aquiles Cerdán, y esto corresponde al Poder Judicial y corresponderá a un juez este tema. Yo no tengo absolutamente nada que ver, yo estoy preocupada por la seguridad, por la salud y por la infraestructura de nuestro Estado, también por la economía. Gracias.